Eres el de perdidos, ¿verdad? Pues sí. Me mataron esos putos guionistas. Yo escuché rumores de que moría Jack, no tú. Por los cojones. Jaja, me parto la caja contigo, Partman. ¿Seguro que eres amigo de JJ? No, de tu padre, El Travelo. Yo creía que tú durarías más. Y yo preferiría estar con la Pataki, no contigo. Sí, pues tú no eres Sawyer, así que, te voy a decir una cosa. A tomar por culo, Partman.